Este es un acta de ley, el uso de justicia para perseguir a individuos en el nombre de un programa político. Un pensamiento militar. El uso de la ley para destruir a una persona. Un debilitamiento de la democracia y sobre todo del Estado de Derecho. Y la violencia inherente en la ley para finales políticos. Judicializar la política. El Poder Judicial está cuestionado. Jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. La supresión del opositor por cualquier medio. Por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. La pérdida del Estado de Derecho. Cuidado. Los gobiernos tienden a alinearse con los poderes económicos transnacionales y en definitiva terminan avasallando las instituciones y el Estado de Derecho. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática sobre todo. La justicia o el Poder Judicial pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno. Yo ficaré preso 100 años, pero yo no trocaré mi dignidad por mi libertad. Yo quiero probar la farsa mutada. Lula es inocente. Lula es libre. Lula hoy es una idea para recuperar el ejercicio de nuestras democracias. Son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Para poder aplicar el offer tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Los 11 principios de guerra. Las estructuras de dominación tradicionales por una vía distinta, que es la guerra convencional. Hoy la bomba atómica es la manipulación, es la persecución política. Un tipo de asimétrico que llamo Walker. Un tipo de asimétrico que llamo Walker. Cuidado, cuidado, cuidado. Con presos políticos y sin garantías mínimas. Un tipo de asimétrico que llamo Walker. Un nuevo signo perverso de estos tiempos. Un nuevo signo perverso de estos tiempos. Hola, soy Iván. Bienvenidas y bienvenidos a Colectivoz. Estamos ahora con un panel fantástico. Dije buenas noches, dije hola y te digo ahora también buenas noches, pero puede ser buenas tardes o buenos días, no importa a qué hora le den play al video. Lo importante es que nos encontremos en este espacio, en este momento, para conversar de los temas importantes y con las personas idóneas, aquellas personas y aquellos temas que a veces son invisibilizados en los grandes medios de comunicación. El tema de hoy, guerra judicial, Lawfare, Lawfare in the Backyard. Vendríamos a traducirlo en español exacto, algo así como guerra judicial en el patio trasero. Aunque la traducción que se le ha querido dar, o que se le ha dado, oficial al documental del cual vamos a conversar hoy, es guerra judicial en América Latina. Para aquello, tengo conmigo ahora, acá sobre mi izquierda, a Leandro Carvalho, director del documental del que llevamos a conversar mucho. Alfonso Sierra, el director de arte, no es mi familiar. Y sobre mi derecha, solamente una circunstancia que esté a la derecha, Javier Lazo, un comunicador de enorme trayectoria en nuestro medio, y que también es colaborador de Colectivoz. Bienvenidos, entonces, Leandro, Alfonso y Javier. Quisiera sus primeras impresiones. Ambientenos un poquito, ¿qué fue esto del documental? ¿Cómo se gatilló los primeros intentos, las primeras ideas por llevarlo a cabo? Que luego tengo algunas preguntas bastante más puntuales, luego de haber visto los 70 minutos fantásticos de la producción. Por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Iván. Muchas gracias a los dueños de la casa y a toda la gente que está aquí, la gente que nos esté viendo. Gracias a Ecuador, que nos ha recibido. Gracias a la bancada, que nos ha abierto la puerta de la Asamblea Nacional. Y bueno, el proyecto, como decías en español, se llama La Guerra Judicial en Latinoamérica. Tiene un nombre en inglés, La Offer in the Backyard. Tiene un doble nombre y eso llama la atención. Y esto sucede porque realmente creemos que es muy necesario que en el exterior, que en los países donde se habla inglés, no se habla español, se ha reconocido, se ha comprendido el concepto, ¿no? Backyard es un concepto que viene de la doctrina Monroe, por allá por principios de los años 1800, 1820, por ahí. Y es todo un hito porque yo de chico, mi padre que pertenecía a los movimientos revolucionarios en la Argentina en los 70, me decía que el patio trasero para Estados Unidos era Latinoamérica. Y luego, profundizando la investigación en mi formación como documentalista en la Universidad de Madrid de Plaza de Mayo, descubrí que en realidad Monroe planteaba que el patio trasero de Estados Unidos era todo occidente. Y hoy por hoy estamos teniendo un resurgimiento de esta conceptualización desde Estados Unidos explícita y directa. Ellos están planteando nuevamente, en el documental se ve muy claro, hemos hecho una recopilación, están planteando nuevamente que occidente es su patio trasero, y en particular Latinoamérica, ¿no? ¿Y por qué no lo conservaron el título en español, así, guerra judicial o lawfare en el patio trasero? Bueno, resulta que en la película hay materiales inéditos bastante contundentes, entre ellos este señor Carlitos Dunlap, vamos a decirle, Charles Dunlap, que es un general, un mayor de la USAF, de la Fuerza Aérea Norteamericana, que estuvo muchos años en Irak y en Afganistán, y que fue el que tomó el concepto de lawfare de allá de Medio Oriente, que en realidad venía de China. Hay un libro que lo tenemos aquí, ahora te lo podría acercar y compartirlo para que lo compartamos con la gente que está mirando. El que sale en el documental. Correcto, nosotros tenemos una copia acá que nos han traído de Europa, porque es muy difícil de conseguir, no está editado en español, se llama Restricted Warfare, o sea, guerras sin restricciones, y básicamente es una reformulación de las guerras no convencionales que plantea Norteamérica a partir de los años 50, pero desde la mirada de la cultura china en el año 1999. Este libro Dunlap lo trae a Estados Unidos, pide autorización oficialmente a China para poder utilizarlo para formar a sus propios militares, China le concede esa autorización, lo publica nuevamente con un nombre que dice el plan de China para destruir América, una cosa buena. Y lo convierte en una cosa como un manual prácticamente. Correcto, sí, lo utiliza como manual operativo. Es una reformulación de las guerras no convencionales que plantea Estados Unidos en los años 50, y uno de las estrategias, uno de los frentes dentro de este set o este conjunto de estrategias es el legal, el lawfare. Bueno, este señor Dunlap, para cerrar con la pregunta, este señor Dunlap dice explícitamente entre las cosas que dice en este contenido, que en Colombia, el Estado en Colombia, y esto de decapitar líderes, esta técnica de decapitación de líderes, de la mala utilización de la ley con objetivos bélicos y políticos, se le llama guerra judicial. Literalmente, judicial warfare, pero que él lo llama lawfare. Entonces, nosotros creímos muy importante distinguirlo. Hay muchas diferentes interpretaciones de esto en todo el mundo. De hecho, si uno googlea, busca en Google o en cualquier buscador importante, lo que significa lawfare, se encuentra con una traducción mayormente en términos cuantitativos, la mayor cantidad de veces que se lo nombra en español, se le dice guerra jurídica. Nosotros tomamos la decisión, después de profundizar mucho la investigación y hacer más de 60 entrevistas al respecto con especialistas políticos, jurídicos y comunicacionales, de que lo más apropiado era llamarlo como guerra judicial, porque es este señor el que forma y termina instalando como política de Estado en Norteamérica el año pasado, ya directamente, abiertamente, luego de 13 años de trabajarlo internamente en las Fuerzas Armadas, lo instala como política de Estado y lo llama guerra judicial. Entonces dijimos, bueno, respetemos esto para respetar su autoría, digamos, para distinguir su autoría frente a las poblaciones latinoamericanas, básicamente. Su tristemente célebre autoría. Correcto. Quiero continuar con una pregunta en la que voy a salirme un poquito de los contenidos. Quiero entrar un poquito en el campo estético. Es el único momento en el que voy a entrar al campo estético. Hay tanto contenido detrás, también hay mucha estética, desde la música seleccionada, desde el ritmo que tiene el documental, que si ustedes tienen oportunidad de verlo en alguno de los foros en los que se lo presenten, no se lo pierdan. Son 70 minutos sin desperdicio. Alfonso, hay algunas escenas que están intercaladas unas con otras, que son escenas recientes, son escenas de hace dos, tres, cuatro años, que por tanto estoy seguro que las consiguieron ustedes en color. Sin embargo, las han puesto en blanco y negro, le dan una apariencia de deterioro, le hacen salir unas rayitas y unas cosas, no sé cuál sea el término correcto. Y luego intercalan eso con otras escenas y con otras estéticas postmodernas, muy vanguardistas. ¿Por qué esa mixtura, ese caleidoscopio estético a lo largo del documental? Sí, eso tiene que ver conceptualmente con los medios en sí, con lo variopinto de los medios también. Y no es una cosa nueva la manipulación mediática que recibimos. En este caso es un actor importante para que esto llamado loafer suceda. La justicia no podría actuar sola si no tiene a los medios atrás empujando hacia la población la estigmatización de ciertos líderes o de ciertas situaciones que terminan afectándonos a todos, no solamente a los líderes. Y los medios tenemos, los medios de los más modernos, que sean el celular o todas estas tecnologías 4K, yo qué sé, y es ese ruido, es una forma de mostrar ese ruido que nos meten constantemente. Entonces ese ruido es la suciedad, es la intervención abrupta que meten estos medios en nuestras vidas y nos marcan y nos picotean la cabeza con ciertas cuestiones y nos hacen decidir ciertas cosas. Creo que es un modo de jugar con eso, de jugar con esa ensalada que se arma ahí, de imágenes e interpretaciones que después nosotros terminamos replicando. De alguna forma es como un, bueno claro, es una muestra desde lo estético, del documental, del ritmo de los contenidos y de la profundidad y de lo revuelto de los contenidos. Porque aparece, claro, ustedes plantean que hay cuando menos cuatro ejes, el eje mediático, el eje jurídico, judicial, el político, y este otro al final que es el que de alguna forma engloba, donde desemboca todo, que es un socioeconómico. Realmente es un económico, ¿no? Es lo que en último término se ha buscado con todas las guerras a lo largo de la historia, ¿no? Intereses económicos. Sí, bueno, a mí me parece que lo social no hay que dejarlo de lado, porque lo social somos nosotros, las personas de pie. Y toda esta política tiene que ver con lo social, tiene que ver con cambiando la vida de nosotros, de las mayorías. Más allá de que en un principio uno diga pobre Correa, pobre Cristina, pobre X, A, B, C, quien sea. En el fondo lo que nos están complicando la vida es a nosotros. Nosotros somos los más débiles. Estas personas, estemos de acuerdo con ellos o no, tienen una estructura atrás en la cual tienen un paracaídas, digamos. A nosotros nos agarran y nos destrozan. Claro. Es el caso de Mariel Franco, el caso de Santiago Maldonado. Bueno, el hermano de Santiago y la compañera de Mariel, que están entrevistadas en el documental, son personas que no pudieron hacer nada ante ese ataque terrible, mediático, para desviar causas, para ocultar información. Ahí se trianguló el poder judicial, el poder político, el poder mediático, para destrozarlos directamente. Hay una parte del documental en la que se me escaparon, fueron tantas personas las que me entrevistaron, que dicen no le llaman a esto lawfare porque no es una guerra judicial, sino es algo así como el exterminio. Es usar todo lo que esté en manos de los persecutores contra los perseguidos. Javier, parte de ese todo es un ámbito en el que tú te has movido, la mayor parte de tu vida profesional son los medios de comunicación. El documental Plantea le dedica un capítulo entero a la incidencia de los medios, de los grandes medios de comunicación para poder llevar a cabo estas prácticas del lawfare. Sin embargo, estos grandes medios de comunicación cada día son menos vistos, se venden menos periódicos, se venden menos revistas, las personas ricos y pobres ven menos televisión abierta, están más conectados a la televisión por cable, a las plataformas de streaming. ¿Cómo es que conservan entonces tanta incidencia como para que sean uno de estos ejes que ustedes lo han jerarquizado? Y además, ¿cómo este antiguo y romántico defensor de los derechos civiles, la prensa, ahora está volteado contra ellos, contra esos derechos civiles y contra estas personas de a pie, que son los últimos afectados o los más afectados y está haciendo cargamontón junto con las élites? ¿Cómo se produce la transformación y por qué siguen siendo importantes a pesar que cada día los leen menos y los miran menos? Tú dices, Iván, saludos, ¿no? Leandro, Alfonso, muy bueno tenerlos acá. No sé si saben que esta es tierra de documentalistas también. Tenemos un festival de cine documental muy importante en el Ecuador, los EDOC, yo no sé si han oído hablar de ellos, y van por la... acaban de terminar la décima octava edición. Así que esta es una tierra que aprecia mucho el cine documental, ¿no? Así que, bienvenidos, con muchísimas razones. Y la otra cosa incómoda para mí, Iván, tú dices mucho tiempo en el plano de comunicador. Yo he estado siempre preguntando y la mayoría de las veces desde la ignorancia. Es legítimo preguntar desde la ignorancia. Y ahora responder desde una supuesta sabiduría me hace sentir realmente incómodo, ¿no? En este mismo momento. Yo creo que los medios son terriblemente cínicos. Y el otro problema es que han perdido la vergüenza, ¿no? Del rol que están cumpliendo, ¿no? O mejor dicho, está muy claro lo que están haciendo, ¿no? En la película también se dice que toda esta cuestión de lawfare no sería posible si no hubiese la complicidad de los medios, ¿no? Es una pata importantísima en toda esta guerra de exterminio, ¿no? Y por otro lado, también contarles, tú decías, Alfonso, nosotros somos los que estamos en problemas. Eso dijo hace poquito acá en Ecuador una pensadora argentina, antropóloga feminista, Rita Segato. Ella estuvo la semana pasada acá en el Ecuador y dijo exactamente lo que tú has dicho, Alfonso. Bueno, somos nosotros los que estamos amenazados de muerte. Porque los demás tienen sus ciertas protecciones y los que estamos tratando de construir lecturas para intentar levantar otras son los verdaderos amenazados, ¿no? Y eso es verdad. Y esos medios lo saben. Y apuntan también contra gente como ustedes, ¿no? Probablemente a gente como la que está acá, ¿no? Porque también este programa se está grabando con la presencia de público esta noche. Que puede ser el día, puede ser en la tarde. Depende, como decía Iván, a qué horas lo va a ver la gente, ¿no? Yo no quisiera hablar muchísimo porque, precisamente por la gente, sería bueno que la gente le haga preguntas a Alfonso y a Leandro. Una pena que no esté Ana aquí. Y no sé si en Argentina dicen, el Pacheco ha estado fuerte. Ahora en Guayaquil es el frío. Un poco de frío, el viento ha corrido. Y creo que ustedes también... Perdona, para quienes nos están viendo, Ana, a quien hace referencia Javier, es Ana María Valentino, ¿no? Que fue co-guionista del... Co-guionista, productora... Y productora, además del... Una motorizadora muy importante de la realización y la concretización, digamos, del proyecto. Bueno, es de ahí que estábamos. Por favor, concluyamos. No, no. Rápidamente quiero concluir. También hace poco, Leandro Alfonso, hicimos un encuentro en una casa editorial en Quito, el Fondo de Cultura Económica, a propósito de un caso terrible también que se ha dado en el Ecuador y que los medios callan, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Las van a callar, las van a ocultar, las van a invisibilizar. Ese es su procedimiento. Y van a exacerbar aquello que les conviene exacerbar y ocultar lo que les conviene ocultar. Es inconcebible que periódicos como El País de España en su primera página saque como noticia una mujer en una rueda moscovita, algo así, no sé en qué parte de este planeta, una paloma chocó contra ella. Esa es la primera noticia. Esa es una noticia, ¿no? Es ridículo todo lo que están haciendo con tal de hacer lo que hacen, ¿no? Pero decía que en ese foro que se organizó en el Fondo de Cultura Económica se trabajó otro caso vergonzoso que ha pasado en el Ecuador y que los medios callan. El de un ciudadano sueco, no sé si ustedes oyeron a Olavini, un sueco amigo de Julian Assange que es tomado preso en el Ecuador. Es muy inteligente y por eso sospechoso. Es encontrado con unos flash memories y por eso es sospechoso. Y se pasó 71 días preso con el abuso de la prisión preventiva sin que se diga nada en los medios y a aquellos funcionarios responsables de este abuso no pasa nada porque son los operativos, como son operativos políticos los medios también. Entonces, en esa reunión, y yo sé que estoy ante argentinos y es quizá muy fuerte decir lo que voy a decir, pero un abogado, Ramiro Aguilar, que en medio del ejercicio de la política ha devenido lector de otras lecturas. Este abogado dijo, y en la película también se ve, en la película de ustedes, hay un personaje que no recuerdo cuál es, el de la película que dice, ¿y por qué usamos el inglés? ¿Por qué decimos loafer in the backyard? El chino Zannini y Gabriel de Vedia. Y ahí hay una coincidencia con este abogado que trabajaba el caso de Olavini, hacía lecturas del caso de Olavini y él decía, no, la gente no nos va a entender si seguimos usando el inglés. Y lo que está pasando, y por eso decía la advertencia de argentinos, lo que está pasando es una guerra sucia. Otra vez la guerra sucia que se pone en marcha en nuestra región. ¿Por qué no llamarla guerra sucia? Leandro, por ejemplo. Bueno, yo creo que en principio, en primer lugar, yo creo que el laufre, como decía, es simplemente un concepto en inglés. Bueno, el inglés es el idioma universal, se dice por lo menos el que está instalado como idioma universal. Probablemente dentro de unos años entonces el chino pase a ser, igual que la moneda china pase a ser. Y eso me parece de las cosas que más le preocupa a Estados Unidos. Guerra sucia, guerra fría. La guerra fría es una guerra no convencional y yo creo que se han esforzado mucho porque se llame guerra fría y no guerra no convencional. Porque al llamarlo guerra no convencional quiere decir que hay muchas otras formas de guerras que no son convencionales. Y yo creo que Estados Unidos se ocupa de distraer permanentemente. Por eso una paloma choca contra no sé qué en el diario país, claro. La idea es distraer. En primer lugar eso. En segundo lugar creo que en este set de guerras no convencionales o guerras sin restricciones como dicen los chinos hay una que es central, hay un frente que es central, es transversal y es el más abarcativo y la guerra psicológica. Todo lo que tiene que ver con la fake news, con la posverdad, con el laufre, con el bla bla bla, como sea que se llame en inglés o en cualquier idioma, es simplemente diferentes enfoques de una manipulación de masas. La guerra psicológica, ¿verdad? Nosotros tenemos guerra híbrida, guerra económica, guerra cibernética. Estas son diferentes frentes, diferentes estrategias de un mismo fenómeno masivo súper complejo. Súper complejo. Entonces, bueno, le podemos poner el nombre que queramos, la discusión acerca de la soberanía lingüística es súper válida. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por eso le damos la trascendencia que le damos. El chino Zannini habla de esto y dice yo no estoy de acuerdo, yo cuestiono que se llame laufre, yo creo que le tenemos que buscar un nombre. Tampoco él dice, él dice la supresión del otro, que era lo que decía, la supresión del enemigo político por cualquier medio, ¿no? Digámosle así, dice él. O digámosle como quieran, consensuemos. Pero de ninguna manera permitamos un nombre en inglés. Y cita a Cortázar, ¿no? A Cortázar con esto del boom latinoamericano. Cortázar dice, siempre me ha molestado, una debilidad política gravísima que un fenómeno latinoamericano tenga un nombre en inglés. Pero en última instancia, yo creo, después de investigar mucho, de trabajar mucho, y es mi posición personal, ¿no? Yo creo que, más allá del nombre que le pongamos, lo realmente trascendental y revolucionario es lograr trascender el concepto en sí para comprender lo que está detrás, el fenómeno que está detrás. Y el fenómeno que está detrás es súper complejo y está mucho más allá de lo ideológico. Es sociocultural y socioeconómico, me parece. Sí, no, que de hecho, la palabra loafer, no es que nosotros la ponemos porque citan, porque los mismos referentes hablan de loafer. O sea, cuando Cristiano habla de esto, no dice guerra judicial. Dice loafer. El papa también, claro. Entonces ya es una palabra que está implantada de ambos lados. Es difícil evitarla. Sobre todo si querés llegar a un montón de gente. Sería una torpeza. La gente se pregunta qué es loafer, no, qué es guerra judicial. Entonces, después le decís que es una guerra judicial y que es parte de un montón de guerras que están sucediendo y que nos enteremos que estamos en guerra, aparte. Porque no estamos enterados que estamos en guerra y lo estamos. Y tendríamos que empezar a tener conciencia para ver qué hacemos con eso, ¿no? O será, o será, me decía yo... Y perdona, Iván. Sí, 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 por favor. O será, me decía yo... Es para conversar ahí. Me decía yo, mientras veía la película, que nos ha faltado una etapa de deconstrucción de todo lo que hemos vivido. Y quizá estamos en ese momento, ¿no? Todavía no hemos terminado ese periodo de deconstruir lo que nos ha tocado vivir en estos recientes años para volver a construir la nueva narrativa que necesitamos para nosotros y para nuestros pueblos. Y quizá en ese momento estamos necesitando todavía el inglés para luego construir ya con nuestras propias herramientas. Hay un tema que por lo menos en Argentina pasa que es... había un cantito que era el vamos a volver, vamos a volver y en realidad no, no tenemos que volver. Tenemos que reinventarnos. Tenemos que hacer otra cosa. Como nunca se vuelve al pasado. El pasado está ahí. Fue bueno, con errores, con aciertos, con lo que sea. Pero está ahí. Sí, nosotros tenemos que agarrar ese pasado y transformarlo en otra cosa. No tenemos que volver al pasado. Nunca tenemos que volver al pasado. Nunca. Y es esa deconstrucción que tenemos que hacer. Romper con ese paradigma de la ignoranza, el tango, ¿no? El estar llorando, la melancolía esa por algo que sucedió y que... No, tenemos que edificar. Tenemos que edificar, ese es el tema. Sí. Quiero... Antes de pasar a un siguiente tema de estos ejes que ustedes han planteado, quisiera insistir, Leandro, con los medios de comunicación, con los grandes medios de comunicación. Los lee cada día menos, se ve cada día menos televisión, sin embargo, siguen siendo uno de los ejes en el documental. Yo me lo creo por completo. Yo escribo cada dos semanas cuestionando los excesos de los medios de comunicación, pero desde el documental, ¿cómo justifico que una industria que vende cada día menos parece ser cada día también más poderosa? Permitime no coincidir en que vende cada día menos. Lo que yo creo es que está mutando. Lo que yo creo es que estamos en un mundo donde ya no somos consumidores, sino que somos prosumidores. Producimos contenidos y consumimos contenidos. Seamos o no conscientes de ello. Todos y todas. Quien se hace su selfie y la sube en su casa y con un comentario X acerca de W cosa personal. Está generando un contenido comunicacional. Está generando comunicación popular de masas. Sea consciente o no. Parezca que tiene relevancia política o no. ¿Verdad? Lo que yo creo que los medios... O sea, esto es la era de la transmedia que se le dice, ¿no? Si alguien está interesado y le llame la atención, puede después sentarse y googlear qué es transmedia. Transmedia tiene que ver con esto de prosumidor. De que ya ese paradigma que nos enseñaban en la primaria, de que existe un emisor, un mensaje y un receptor, ya en realidad nunca fue tan así, pero ya dejó de ser totalmente así. Ya no es unidireccional. ¿Qué teníamos antes? Un diario que vos comprabas, leías, procesabas y compartías con el resto, discutías a lo sumo. Alguna vez publicaban una carta del lector y hasta ahí podía llegar. Que era seleccionada y a veces escrita por los propios medios, la carta del lector. Hoy por hoy, lo que tenemos es un permanente ida y vuelta de generación de contenido. Entonces, esto lo maneja muy bien la tecnocracia, que son las superestructuras comunicacionales que son los mismos dueños de los diarios y los canales históricos y las radios, ¿no? Podríamos estar toda la noche hablando del tema. Para sintetizar y darte una respuesta desde mi humilde perspectiva al respecto, yo te tengo que decir, yo creo que están mutando y de una forma muy sigilosa. Por eso sucede esto que vos estabas diciendo recién, esta percepción que vos tenés de decir, ¿pero cómo? Un diario que ya no vende, ¿cómo puede ser que sea tan incidente? Que incida tanto. Bueno, porque ese diario en realidad no es ese diario, ya. En Argentina está el Grupo Clarín, Grupo Clarín, que tiene el diario Clarín, pero también tiene el diario La Nación, pero también tiene acciones en muchísimos medios online, cada vez más. De hecho, cuando emerge un medio online chico, pero con una idea interesante que empieza a pegar, automáticamente la reproduce o la compra. O la anula, la destruye monopólicamente. Entonces, es de una complejidad, vuelvo a lo de la complejidad, me parece que esto es lo que hay que concientizar. Y por último creo, para también cederle a mi compañero la palabra que pueda responder también la misma pregunta, me parece que tiene mucho para decir también. Creo que hay que expandir un poco el nivel de conciencia en general, salir de lo ideológico y entender que no pasa por lo ideológico. Definitivamente no pasa por lo ideológico. No quiere decir dejar de tener ideología, al contrario. Yo tengo mi ideología y la defiendo a morir. Lo que digo es que el discurso, la forma de comunicar, tiene que ver, lo que nos une con la persona que puede tener una ideología diferente o creer que no tiene ideología, es que tenemos derechos, tenemos un estado de derecho y ese estado de derecho no tiene nada que ver con si yo soy de determinada ideología de un color o de otro, si leo un diario o leo el otro. Los medios de comunicación permanentemente estigmatizan y de esa manera nos dividen. Entonces, si nosotros intentamos comunicarnos con quien tiene un rechazo ya instalado por el medio de comunicación de una manera estigmatizada, automáticamente esa persona se cierra. Ahora, si yo le hablo de su derecho, de que su derecho está en peligro porque el derecho de Lula está en peligro, de que su derecho está en peligro porque el derecho de Correa está en peligro, explicándole lo que significa la presunción de inocencia, por ejemplo. Sí, yo lo que quiero agregar es que el diario Clarín, como así la Redo Globo en Brasil, son el 80% de los medios del país. O sea, no estamos hablando de un diario, no es un diario, es el 80% de los medios. Entonces, manejan realmente, y no solo en el noticiero, es donde se maneja ese control de mentes, el control que se ejerce sobre nosotros. La novela también ejerce un control sobre nosotros. Tienen, claro, desde la telefonía también, porque ellos también manejan la telefonía, tienen empresas telefónicas. Vos cuando contratás un servicio de cable te ofrecen internet, te ofrecen telefonía y celular, todo en un paquete. Y después está Netflix. Y la televisión por cable, donde te restringen canales y te ponen unos quesillos. Ahora está el streaming en el cual se supone que vos estás eligiendo lo que querés ver y te sugieren ellos, viste, que por tu perfil es tal cosa. Van direccionándote por todos lados te están direccionando. Nosotros tenemos que aprender y empezar a entender que tenemos que actuar como consumidores y decir, no, pará, vos me estás manejando, porque vos ves inocentemente una novela sobre Chernobyl. Y te están ahí, te están bajando la línea de que los rusos son malos, que el socialismo es malísimo, que son tontos, que la chocan, que chocan la moto, que tienen una usina atómica y la chocan, la destrozan los tipos. Porque si, los norteamericanos nunca hicieron nada malo con la energía atómica. Claro, no, no, no. Nunca se equivocaron, no, nada. Ah, sí. Y después te ponen la novelita de Bolívar, te ponen la novelita... Siempre estigmatizando esas cosas y uno lo consume como si estuviera viendo una novela centroamericana de amores, viste, de las sillas de ruedas. Y no, no es tan así, te están picando la cabeza todo el tiempo. No nos hablen de sillas de ruedas, por favor, por favor. Sillas de ruedas hay en todos los gobiernos. Se quema con leche y una vaca llora. Por favor. No, pero una pequeña cosita. Sí, sí, claro. Esto, el enemigo contemporáneo, ¿no? El enemigo contemporáneo hoy, de nuevo, es el ruso. Stranger Things 3 tiene a los rusos como malos. En Stranger Things 3 hay pelucitas en el aire. Muy parecidas a las pelucitas de Chernobyl. Las mismas. Fíjense. Y el enemigo es ruso. En Stranger Things no habían aparecido los rusos nunca. En la tercera parte, rusa. Ahora, ahora. Los últimos ares, los últimos ares son buenos. Y los revolucionarios comunistas son muy malos. Son los malos que lo mataron, ¿no? Así podría enumerar un montón. Y antes, ¿quiénes eran los malos en Netflix? ¿Recuerdan? Los narcos latinoamericanos siempre. De Pablo Escobar para acá. Se cansaron de hacer serie. Y antes, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Ah, los terroristas islámicos. Cantidades industriales de terroristas. Y luego antes, otra vez los rusos. Y otra vez los rusos. Sí. Y si te vas para atrás, Hollywood se ha ocupado de eso, desde que el tiempo es tiempo. Lo dejo para que lo chequeen. La deja botando en el aire. Quizás es una paranoia mía, ¿no? La deja botando en el aire. Había otro eje que era el judicial. Nosotros en Ecuador estrenamos constitución en el año 2008. Sí. Y dos o tres años después se produjo una revolución importante en la función judicial, ¿no? Hicimos una consulta popular, ¿no? Para dar ciertos poderes extraordinarios y temporales. Para poder hacer una reforma estructural, pero de raíz de la función judicial, desde los sistemas, la forma de selección de los jueces, hasta las edificaciones físicas que eran tremendamente precarias y se mejoraron ostensiblemente, ¿no? Muchos mecanismos, procedimientos, salas, en fin, ¿no? Da la impresión o nos dio la impresión que transversalmente cambiamos muchísimo, ¿no? No sé si pasó algún proceso similar en los últimos diez o quince años en Argentina o en Brasil. Pero menciono todo esto porque al final del documental hay una especie de receta cortita que se me escapa el nombre de la persona que le dice, a él mismo Zafroni, ¿no? Se dice, lo que toca es cambiar la constitución para que no nos pase de nuevo, toca reformar la justicia completamente y toca desarmar la estructura de los medios de comunicación en Ecuador. Hicimos todo, hicimos la nueva constitución, cambiamos la justicia y tuvimos ley de comunicación que mandaba que se distribuya en tres partes iguales, medios públicos, medios privados y medios comunitarios. Quiero centrarme en la parte judicial. Pero la película también advierte, la película, Lawfare in the Backyard, advierte de algo que nos parece o me parece que ha ocurrido en todas nuestras realidades, ¿no? Que es lo menos democrático de los poderes con los que se han construido estas sociedades y que hemos heredado de Europa, es el poder judicial. Eso es lo menos democrático de los tres poderes de la estructura del Estado, de cualquiera de nuestros países, herencia desde los franceses. Y ese poder judicial en el fondo ha demostrado, hemos constatado históricamente, que es lo menos democrático. Si lo quieres topar, estás violentando supuestamente la democracia. Es algo parecido con los medios de información también, ¿no? Acá en Ecuador decíamos, son unos actores políticos, ¿cómo se llama este prensador argentino que escribe en Página 12? No, 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 no. Atilio Borón, Atilio Borón, Atilio Borón, él usa la palabra de operadores políticos. Son operadores políticos y entonces, ¿cómo un operador político no quiere recibir respuestas políticas cuando opera políticamente, no? No sé si compartes eso, Leandro, ¿no? Y el poder judicial también se ha convertido en un operador político y es descarado, en el caso de Ecuador es de un descaro total, ¿no? No sé qué opinas de eso. No, yo creo que toda la vida han sido operadores políticos. El poder judicial, de hecho, en nuestro país se llama Corte Suprema de Justicia. Cita un poco lo monárquico. Y realmente es el único poder del cual no tiene incidencia el voto popular. O sea, es el único poder del cual electoralmente no hay absolutamente ninguna incidencia. Es autárquico, digamos, y se genera a sí mismo. Es corta. Claro, entonces, esto es así desde que el tiempo es tiempo. O sea, lo que sucede es que hoy hay otros fenómenos, ¿no? Que hacen que esto se pronuncie y se vea más claro. Y ya es muy cínico, ya es muy descarado, ¿no? Evidentemente. Pero sí, sí, yo creo que el poder judicial está a la vista. Lo sucio que es, lo corrupto que es. Sobre todo el poder judicial, que no es lo mismo que la justicia. Claro. Ahí hay varias distinciones en el documental, bien claras. Ahí hay un periodista muy interesante, muy importante, histórico, muy prestigioso. Se llama Néstor Espósito. Él dice, el poder judicial nunca fue independiente del poder político. Ni en este gobierno, ni en el anterior, ni nunca. Lo dice, inclusive, en este tono. Y es una persona muy respetada. Y no es ni kirnerista, ni antikirnerista. Que quede bien claro. En el contexto argentino, él no lo plantea. Y, justamente, hemos recibido en algunos de los foros de las discusiones que hemos tenido posteriores a la película, esta crítica. Decir, bueno, pero entonces ahí está diciendo, o pareciera que el kirnerismo también aplicó Laufer. No, no, no está diciendo que el poder político siempre controla al poder judicial. Está diciendo lo inverso. Está diciendo que el poder judicial nunca es independiente. ¿Ok? A mí me parece que ahí hay un tiempo. ¿Y eso puede ser una realidad exclusivamente latinoamericana? ¿Pasará en Estados Unidos? ¿Pasará en Europa? La verdad es que no profundicé suficiente como para poder responderte eso bien. Pero yo creo que Latinoamérica definitivamente es la gran debilidad de los sectores populares. Toda la vida fue así. Los gringos nos han vendido la idea de que ahí no pasan. Y nos la venden a través de Hollywood. Películas en donde los padres fundadores, como les llaman ellos, dicen un país en donde el poder judicial dependa del poder político está condenado. Pero bueno, ellos también están condenados. Y Europa también está condenada porque hemos visto casos vergonzosos de subordinación del poder judicial al poder político. ¿Y entonces cómo destrabarlo? ¿Cómo se destraba eso? ¿Cómo salimos de ese...? Es tan fácil la pregunta que se la había decidido a mi compañero. Decía en estas situaciones, Rafael Correa, me han hecho una pregunta que la puedo responder en 30 segundos, pero necesito tres meses para prepararla. No es más o menos así, ¿no? Sí, andás a ver, ¿no? No sé cómo será. No, aparte es eso también. O sea, no tenemos conocimientos exactos de Norteamérica o de Europa como funciona. Sí podemos sospechar que sí, que sucederá lo mismo. Este... Pero realmente, conocimiento con conocimiento, no. Sabemos que aquí, en Latinoamérica, las cosas normalmente se manejan de manera muy de corte. Sí. Que están alejados del pueblo, que están alejados y que se manejan... No sé hoy. Dale cuándo. Sí. No, que la justicia normalmente no tiene nada que ver con la gente. Rara vez tiene que ver con la gente. Normalmente atienden a ciertos poderes, ¿no? Y giran en torno a eso. Ahora, otra cosa que me ha llamado profundamente la atención, y tú lo dijiste, Leandro. Ellos tienen todo montado. Levantan... Basta que cualquiera que sea el medio, incluso uno muy desprestigiado, lance una noticia falsa y tienen los mecanismos para reproducirla. Y esa noticia se convierte en verdad, ¿no? Bueno, ustedes, nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Una película que no se concluye nunca, porque nos advertía que está en proceso siempre de construcción esta película, para tratar de levantar el mensaje y que alguien lo recepte. En Europa, por ejemplo, ¿no? Para que, por fin, el mundo entero se dé cuenta de lo que está pasando en nuestra región. Mientras tanto, no está pasando. Porque nadie reproduce este drama latinoamericano. No sé si me explico en lo que quiero decir. Sí, yo creo que te entiendo perfectamente. Esto es muy interesante. Me parece que ahí estamos tocando la médula ósea de la cuestión. A mí me gusta hablar del proceso de espiral ascendente, ¿no? Nosotros hacemos esto sin dinero, prácticamente. Sinceramente. Esto lo hemos hecho a pulmón. Yo soy documentalista desde hace muchos años. Me formé en la Madre Plaza de Mayo, en la Universidad de Madre Plaza de Mayo, como dije. Y hago comunicación política por pasión, por vocación. Me he muerto de hambre mucho rato. Y la verdad es que, si quieres fijar en mi billetera, no tengo ni siquiera cuenta en el banco, ¿no? La verdad es que vivo del aire, prácticamente. Y por eso los flaquitos. Quiero decir, ¿cómo hacemos? Claro, también. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr esto? ¿Cómo es que, no sé, hace dos días nos entrevistaron en Tele Sur? Salieron notas en RT en Español. En Argentina, en el canal que más rating tiene, Noticias C5N, Víctor Hugo Morales, nos hizo una reseña y pasó nuestro trailer. Estuvimos en el Festival Internacional de Cine Político y quedaron 200 personas fuera del estreno. No, digo, innumerables repercusiones ascendentes, expansivas. ¿Cómo es que sucede? Bueno, para mí sucede, primero, porque hay una necesidad gigantesca de masas que estamos, evidentemente, de alguna manera, ayudando a cubrir. O sea, hay una necesidad de masas que, de alguna manera, evidentemente, aportamos algún granito que cubre. Por eso acuden, porque no suena el teléfono. No es que nosotros vamos a golpear la puerta a los espacios. ¿Esto de qué nos habla? De que, bueno, hay una necesidad, hay una forma de resolverla, y no necesariamente es con dinero. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí juega mucho la estrategia porque no vamos a poder vencer a los sellos, ¿no? Citando un poco a Westergel, al Eternauta, cuando habla de los sellos, ¿no? De esa cosa, ese poder totalitarista y medio anónimo que está por ahí siempre y que, de una manera o de otra, siempre termina dominando. No lo vamos a poder vencer financieramente, no lo vamos a poder vencer con recursos, porque tienen recursos infinitos. Sobre todo, el capitalismo financiero, que vive de burbujas, que ya no es el capitalismo tradicional de la materia prima, del trabajo. Claro, vive de especulación, vive de fundir países, vive de fundir empresas y luego comerse el mercado, que cree que tiene que haber menos personas, que cree que tiene que haber menos jubilados, que cree que tiene que haber menos servicios sociales. El capitalismo que no crea riqueza, sino que se apropia de la de otros, ¿no? Correcto, correcto. Son dos mecanismos distintos, ¿no? De eso hablo, exacto. Yo creo que hay dos capitalismos, inclusive están en disputa entre ellos. Y esa debilidad la debemos aprovechar los sectores populares, que estamos en desventaja. Porque hay un capitalismo que no le importa absolutamente para nada la materia prima, ni el trabajo, la materia, digo, la fuerza de trabajo, las personas. Y hay otro capitalismo, que quizás siempre lo consideramos nuestro enemigo y lo fue, pero frente a este otro enemigo es hasta un aliado. Y un ejemplo es, que en Argentina, por ejemplo, Paolo Roca, es un empresario muy conocido, muy grande, Techint, es una empresa metalúrgica inmensa, gigantesca, y ha sido perseguida judicialmente, entró dentro del laufer. ¿Cómo lo explica uno? Es simple. El objetivo es sacarlo de juego para que las corporaciones asociadas con el poder político de turno, que es Macri, vengan y cagarren ese mercado. Se apropien de la riqueza que ya estaba construida. Lo que estábamos conversando. El problema, el problema no es ni Macri, ni... No son estos personajes, hay otro, hay otro, superior, ese es el problema. Y que son ellos, ellos son los ellos. Los que no se sabe quiénes son. Los dueños. Que están ahí, titiriteros, manejando ahí. Y son muy poquitos, no es mucha gente. Y todos estamos dependiendo de eso. Es un monstruo muy grande, realmente. Sí, sí. Pero bueno, tenemos herramientas, las herramientas comunicativas modernas, el celularcito, esas cosas. En Argentina pasó, con Macri se acentuó mucho el tema de las manifestaciones, protestas, y represiones. Y la gente empezó a registrar, constantemente. Y toda esa gente empezó a ser un enemigo, empezó a ser un problema. De hecho mucha gente que terminó presa por estar filmando por un celular, que le estaban pegando a un policía, le estaban quitando unas frutas que vendía alguien en la calle. Este... Entonces, hay recursos que los cuales tenemos, que son recursos que inclusive ellos nos dan. Claro. Dentro de esta maquinaria de consumo. Sí, sí, sí. Que nos lo dan, pero nos lo dan para otra cosa. Nos lo dan para el selfie, ¿no? Para que... Para que documentemos sus excesos. Así es, sí. Pero se les escapa. Y donde se les escapa, les molesta, y se les ve inmediatamente, porque reaccionan. Yo creo que esas herramientas las tenemos que utilizar y... popularizar el uso en ese sentido. Salir de la selfie para empezar a retornar otra cosa. Este... Después la selfie te la haces, obviamente, si querés, si tenés ganas. Pero... No, que una cosa no tape la otra. Que la selfie no te tape la realidad, digamos. Estupendo. Eh... Estamos ya con... con el tiempo un poquitín corto. Eh... Leandro. Eh... Mencionaste a Mauricio Macri, Alfonso, estaba revisando cifras económicas de los... de los últimos meses, de los... de los años de la gestión de él, y son una catástrofe. Sin embargo, está... va a correr al parecer por la... por la reelección. Y al parecer tiene sus ciertas posibilidades de... de... de ganar, ¿no? En... Es que ahí hay un... Brasil... Ahí hay un maldito ecuatoriano. Vemos a... Ah, sí, 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 sí. Este... Ahí te... exportamos uno. Mamita. En... Brasil, las cifras de... de Lula, los veintitantos millones de brasileños que saca de la... de la pobreza. Y en Ecuador, hablo de los tres países, pues son los tres países que principalmente salen en el... documental, en... en tiempos de la revolución ciudadana, se consiguió hacer la... la... la transformación social y económica más importante en los últimos cien años, cuando menos. Sin embargo, eh... llega todo el... 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 contamina todo lo que contamina, ensucia, mancha, destruye, etcétera. Ehm... Y no tenemos, al menos en nuestro país, no tenemos multitudes en las calles. Eh... En... Brasil hubo... durante... ciertos días, algunas convocatorias importantes, pero luego, nada más. Eh... ¿Qué... qué pasa con la... con la... con la ciudadanía? ¿Tan potente es esta herramienta que nos adormece? Yo no creo que la herramienta. Yo creo que la tecnocracia va mucho más rápido de lo... la capacidad de la gente de... comprenderla. Y esta es la... la ventaja que tienen. Están midiendo todo. Eh... con tecnología. Tecnología no solo... fierros, digo. Como le decimos los comunicadores. Sí. Los fierros, ¿no? El micrófono, la cámara, eh... las redes, la computadora, eh... los efectos especiales. No, no, no. Sino la... La big data, la... No, claro. No, no. Y... 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 conceptual. Acá hay un análisis conceptual profundo, muy profundo y una medición en tiempo real, monitoreo en tiempo real. Y en esto nosotros somos muy eh... toscos. No sé cuál sería la palabra acá para que se me entienda más en términos amplio latinoamérica. Eh... somos brutos, somos... somos primitivos, somos rudimentarios. Somos hunga-hunga, le decimos nosotros en el barrio, ¿no? Somos una cosa muy cuadrada nosotros al lado de ellos. Y es lógico. Porque la tecnología va tan rápido que no llegamos a... Cuando nosotros estamos sacándonos una selfie, ellos ya están utilizando el celular para saber exactamente qué hacemos todo el tiempo. Cuando nosotros nos demos cuenta de que están haciendo eso, ya estarán en una instancia superior. Y así. Entonces, por eso insisto en que... en que hay que apelar a la creatividad, hay que apelar a la unidad, a la colectivización, porque también ahí hay una fragmentación individualista que aplican y que es una sopa cultural, con mandatos culturales que tenemos incorporados individualistas que nos juegan muy en contra, mezquindades y demás, en todos los planos sociales. Por eso hablo de lo socioeconómico, lo sociocultural, mucho más que de lo ideológico y lo político. Y bueno, en definitiva acá no venimos a traer resoluciones. Nosotros somos simples artistas, comunicadores. Agradecemos muchísimo que nos escuchen tanto y nos den la palabra y nos den una autoridad amorosa. Pero bueno, hasta acá podemos colaborar. Mucho más no podemos decir nada. Muy agradecidos por estar acá y que nos hayan escuchado. Muchas gracias. En el documental hay un momento en que alguno de los entrevistados dice acá Dejemos de hablar del lawfare. Estos son los 11 principios de Goebbels. No más que Goebbels no tuvo esto. Esta tecnología de Big Data. Toda esta capacidad de entrarnos en los inconscientes y de enviar todos estos mensajes. Pero sí, uno de los principios era el de la orquestación y otro es el de la transfusión. Me puse a buscarlos un poquito para recordarlos. Y son de muy fácil comprensión con leerlos y tener claro qué son y saber que los están usando ya es bastante, para estar bastante alertas. Alfonso, unas últimas palabras. Leando unas últimas palabras, Javier, antes de dar por concluido el panel. Gracias por el espacio y por este tiempo que nos han dado. Y eso, sigamos tratando de romper esto que están armando. Eso, no bajemos los brazos. Y creo que sin bajar los brazos vamos a llegar a un buen puerto, ¿no? Ya es bastante, ¿no? Yo creo que vamos a agradecer muchísimo. Contarles que estamos haciendo una serie documental que es más abarcativa en términos de guerras sin restricciones y guerras no convencionales, guerras psicológicas. Y que nuestro mail es nuestraamericavisual.com Para el cual todas las personas se pueden comunicar, colaborar e intercambiar. Nuestraamericavisual.com Para enviarte cualquier tipo de colaboraciones, de sugerencias. Comunicarse. Sí, sí, sí. Esto es colectivo. Así que muchísimas gracias. Esto es colectivo. Y esto es colectivos, por favor. No, gracias a ellos. Y a Ana María, que no estuvo acá. Así es. A Ana María, que no estuvo con nosotros ahora, que es parte del equipo, como también muchas otras personas más que formaron parte del documental, que lo hicieron posible. Lofer, in the backyard. ¡Epa! Empezó a hablar, fíjate. Está esto tan vivo hablando de la televisión. El nivel de control que tienen estos muchachos. Empezó a hablar todo inmediatamente. Amigos y amigas de Colectivos, muchas gracias por el tiempo que nos han dispensado. ¿Qué hace pensando en estas cosas que hemos conversado ahora? Mucha criticidad. Necesitamos mucho, mucho espíritu crítico. Se nos meten por debajo de las puertas, por las ventanas, por todas partes llegan los mensajes para comernos el coco, para convencernos de cosas, para hacernos ver fantasmas donde no hay y para quitarnos fantasmas y monstruos donde esos monstruos grandes que pisan fuerte que los tenemos por allí cerquita y algunos los creemos amigos e inofensivos. Nada más. Nos seguimos viendo. No se olviden de activar sus notificaciones y estamos siempre listos junto a ustedes aquí en Colectivos. Seguimos. Aprende. 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 Aprende.